Princesas de un cuento que cobra vida cada amanecer por instinto natural. 8 de marzo a las 18 horas en la Plaza, celebración del Día de la Mujer. Stand con actividades sociales, culturales, deportivas y comunitarias relacionadas con la mujer. Música y danza en vivo, entre otras expresiones artísticas. El 8 de marzo a festejar el Día de la Mujer a las 18 en la Plaza Central. Invita Municipalidad de Coronel Dorrego.